Bueno, regresamos entonces al barrio La Hoya, allí está nuestro compañero Roberto Ojeda. Robertito, continuamos desde allí. Gracias, Diego Tere. Sí, seguimos aquí por calle Valdés Peñas, aquí en el barrio La Hoya. La verdad que está soplando cada vez más fuerte el viento, que por ahí podría complicar la comunicación, pero retomamos aquí el relato de una de las vecinas, aquí se han sumado unos cuantos más, para hablar de esta situación que no solo tiene que ver con la inseguridad, sino también con cuestiones estructurales del barrio. Claro, sí. Bueno, como te decía, que venimos... A ver si nos podemos mover un poquito para vergüenzarnos, porque la verdad que el viento, escucho a través del retorno, está complicando la comunicación. Continuamos, sí, seguimos. Como te decía, que hace tiempo venimos con el tema de reclamos y eso, y aparte de eso, también quería destacar un poco el tema de lo que es la salud. Con tanta mugre, por así decirte, el abandono que tenemos, la suciedad, digamos, de la reserva municipal del frente, las cloacas y todo. Muchas criaturas se están enfermando, el tema de la humedad y todo, que brota a causa justamente del agua y eso. Yo también tengo hijos, es más, tengo una nena que es paciente nefrológica, justamente. Tenemos mucha gente grande. Cuando hacía calor, por ejemplo, tuvimos muchos problemas con el dengue. Es más, hasta ahora hay personas que se están recuperando acá en la cuadra. El dengue que les ha tratado mal. A causa de eso, justamente, de estar en este total abandono por parte de la municipalidad. Y bueno, lo que queremos, ya te digo, y necesitamos realmente es la luz para poder vivir un poquito más tranquilo, para poder estar tranquilo entre vecinos, porque realmente no podemos ni siquiera dormir. A causa de que también nos entran a robar constantemente. Y bueno, y eso. ¿Nombre? Geraldine. Geraldine, gracias. Una de las vecinas que se animó a hablar. Aquí el problema de la inseguridad, cada vez más latente. Se roban los cables, se roban los pocos LED. Se roban también, como decía la vecina, esta bomba de agua, que es la que servía para poder bombear todo lo que es el sistema de cloacas, que también está trayendo problemas estructurales a las casas. Y podemos ver agua metida dentro de alguna de las viviendas. Así que realmente es un barrio con una problemática bastante acentuada, a partir del problema que parece no tener final, que tiene que ver con la inseguridad, Diego. Claramente, claramente, Roberto. Reiteramos entonces la zona, el lugar, para que, si las autoridades nos están escuchando, puedan tomar nota de lo que están padeciendo estos vecinos. Esto es calle Valdez Peña y Gascón. La continuación de Gascón sigue aquí en el barrio La Hoya, bien pegadito a lo que es la reserva municipal, enfrente de donde se encuentra situada la comisaría vigésimo primera. Perfecto. Gracias, Roberto. Hasta luego. Hasta luego, Roberto Ojeda. Desde Exteriores, desde el barrio La Hoya, mirando un poquito el cielo, se puede ver que ya comenzó a despejarse. Sí, da la sensación de que... ¡Epa! Pero un viento ahí, ¿viste? Ese viento capaz que barre la humedad. Sí, señorita, es el viento sur que está barriendo. El que nos puede dar otro dato, a ver cómo está el tiempo en...